... Alianza le ganó 1 a 0 a Loretto con un gol de Mauro Queplosiano. ¿Usted piensa que yo soy profesor? No, 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 le decía, le decía, no, pero como usted es arquero y va, lo sabe. Me gustó, me gustó su trabajo. Está bueno. Yo me quiero quedar, la verdad, estamos viendo el resumen del partido, pero me quiero quedar con lo importante de los tres puntos para Alianza. Sin ninguna duda. Importantísimo por todo lo que representa. Acomodarse en la tabla psicológicamente te ayuda mucho. Trabajas tranquilo en vísperas, es ese partido importante. Yo creo que es muy bueno para el grupo y bueno también para lo que pretende Alianza. Te quitas la presión de un equipo que se te tira atrás y que no puedes hacerle gol. Le costó hacer el gol a Alianza Lima, a pesar de que manejó el dominio territorial, tuvo varias oportunidades como esta de Landauri, ¿no? Todo en la banda derecha fue fundamental el primer tiempo, pero falló en la definición. Y en esta jugada también es el pivoteo, mirá, una pelota de Migue clásica de Alianza Lima, ¿no? En la pelota cruzada, Migue que se desprende la línea de volante y la mejor tapada del arquero de la gente, la Loretana. Ahora, mejor Alianza en la primera etapa. Mucho mejor, mucho mejor. En la segunda, cuando consigue el gol, pierde la pelota. Y tenía que manejar el partido, controlarlo el partido, dosificar, para no pasar este día previo. Es que cuando pierde la pelota, fíjate a qué recurre, ¿no? A los más pelotazos con el armenio, sabiendo que estaba de punta. ¿Y cómo parece el gol? En un pelotazo. Que la toca a él un poquito, ¿no? La toca un poquito. Y es un rebote. Fue de enciso, el número tres de la Loretana, mirá. Pero ahí... Va a apretar, la Andauri va para adentro y él, ahí. Pero ahí Ramón tienen que aparecer... Los nueve. No, y tienen que aparecer los jugadores que pongan la pelota en el piso. Claro. Y que calmen esa ansiedad, esa necesidad de ir a buscar encuentro. Pero lo sacan a la Andauri. Exacto, exacto. Y cuando mejor estaba Manco, tirado detrás de... Cuando Manco le encuentra el punto al partido... Lo sacan también. Sí. Tres remates directos de Alianza, tres de Loreto, nueve desviados de Alianza Lima, tres de Lespor Loreto en faltas diez iguales, dos amarillas de Alianza Lima, cuatro de Lespor Loreto que tuvo un expulsado que fue el Paraguayo enciso, en tiros de esquina diecisco, en fueras de juego uno de Alianza, dos de Lespor Loreto la tuvo más, Alianza Lima generó más ocasiones, convirtió, finalmente se lleva tres puntos y sigue prendido.